Para algunos, basta con abrir el grifo y consumir agua potable, pero esta no es la realidad de casi todas las comunidades indígenas misquitas de la costa caribe nicaragüense. El agua es el elemento más importante para la vida, vital para el ser humano y seres vivos. Se necesita muchísima agua potable para una calidad de vida. En los pueblos indígenas, el agua representa un recurso sagrado y está íntimamente relacionada con el existir del ser humano y la disponibilidad de sus bosques a lo largo de la historia de la costa caribe de Nicaragua. Sin embargo, muchos pueblos indígenas de la mosquitia no han conocido lo que es el acceso al agua potable con adecuada infraestructura y de forma continua en el año. Entonces, ¿cómo consiguen agua? Las mujeres, los niños y las niñas caminan largas distancias con baldes en la cabeza. Otros recorren por el río Enduri o Cayuco a lugares con buena agua. Y en el río Coco, algunos hasta recurren a fuentes de agua al vecino país Honduras. No todas consiguen fácilmente el agua. Algunas comunidades, como Santa Isabel y San Pedro, hacen largas filas para obtener el líquido vital de un único ojo de agua que existe entre las dos comunidades. Situación muy crítica en épocas de verano. Cuando se encuentran en las dos comunidades, en las dos comunidades, en las dos comunidades. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.